¿De dónde habremos aprendido a soplarle a los cartuchos? Perdón, para la gente más nueva e igual el cartucho que debería haber usado es un cartucho un poquito más moderno. Me parece súper interesante cuestionarnos el de dónde venía esa cultura que soplarle los cartuchos hacía que funcionaran automáticamente. ¿Qué harán hoy? Porque si lo piensan, esto fue un conocimiento que como que muchas personas adquirimos sin el uso del Internet. Y es que mucho se dice acerca de cómo gracias al Internet mucha gente se pudo comunicar por primera vez o de cómo ahora en la época del Internet hay una cultura global única que antes no existía. Pero vas y miras y muchas personas alrededor del mundo compartimos las mismas leyendas urbanas. Marilyn Manson, quien era Paul en los años maravillosos, también se quitó una costilla por fines sexuales. En los cines había agujas contagiosas escondidas debajo de la silla por motivos. Era totalmente ilegal manejar de noche con la luz de adentro del carro prendida y la policía te iba a parar. La S esta S que mucha gente aprendió a dibujar, pero alrededor del mundo hay gente en Europa, Polonia, Colombia y Argentina que dicen que dibujaron esa S en el colegio. No es interesante eso. Hay una cantidad inmensa de leyendas urbanas y conocimiento que nos llegaron a calidad global que como que nadie sabe bien de dónde vino algunos. Algunas de ustedes algunas les dijeron ese cuento de que Ozzy Osbourne aventaba cachorritos a la audiencia antes de sus conciertos y no comenzaba a tocar hasta que los cachorritos ya no estuvieran vivos leyendas puras leyendas. Muchas cosas de esas que les estoy compartiendo, de hecho eran literal tradición oral. Y lo interesante aquí es observar que el motivo por el cual esto nos llegaba era porque los medios de comunicación antes del Internet también eran buenos y esto incluye una cantidad de otras prácticas que también sí que fueron globales. Por ejemplo, mucha gente jugó a la lleva o las traes o como sea que se llame esto en su país. El juego donde tú perseguías a alguien y si le tocabas a otra persona la lleva o las traes. Y si bien podemos decir que hay sistemas estandarizados de educación que llevan enseñando esto desde hace mucho tiempo, pero de nuevo me cuesta mucho pensar que todas las monjas de todos los colegios se coordinaron para decir que Pokémon era una cosa satánica y porque por consecuencia tocaba prohibirlo. Que de paso hablando de Pokémon también había una leyenda por ahí de que Mew estaba detrás de ese camión. La gente que sabe lo que estoy hablando sabe lo que estoy hablando. Miren, para mí esto no es cosa pequeña. Hay algo hermoso en observar el cómo si es verdad que existía un modo global de comunicación antes del Internet. La diferencia es que el Internet lo que le trajo esto es velocidad y por consecuencia entonces se masificaron muchas otras raras leyendas que sólo pudieron existir gracias al Internet. Te estoy viendo a los ojos a Yuwaki, pero esto es un tema súper interesante de observar porque hay algo ahí de cómo también antes del Internet, por supuesto que existía la desinformación, soplar a los cartuchos, por ejemplo, era muy mala idea ya que depositaba humedad en los contactos de metal y por consecuencia estos luego se podían corroer. Lo que hacía que volvieran a funcionar era que al volverlos a insertar a la consola hacían mejor contacto o se alineaban mejor los pines. todo lo que había que hacer era sacarlo vuelven a ingresar y listo. Por supuesto que ni la información ni la infodemia son fenómenos nuevos que llegaron gracias al Internet. De nuevo, el Internet sólo lo aceleró. Otra leyenda urbana. Yo recuerdo que mucha gente insistió por muchos años que la bruja de Blair si era real, aunque salieran a decir que no lo era. En fin, lo que quería observar acá era cómo el Internet realmente no nos trajo ni la desinformación ni los memes, sino que lo que nos trajo fue velocidad sobre el cómo nos comunicamos, porque de resto, como seres humanos, la verdad es que la tradición oral existe hace muchos años y al parecer funciona muy bien que otras leyendas urbanas se saben ustedes que otras personas alrededor del mundo saben. Y ahora les dejo la pregunta del de dónde las aprendieron ustedes nomás para pensar en el de dónde la habrán aprendido esas personas por allá al otro lado del globo terráqueo interesante, ¿no? Sí. 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 Gracias.